Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a este episodio del canal Master Diminion desde Valley Pitdown Valley Pitdown, 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 bueno si, el caso Básicamente el juego es otro juezillo indie que, bueno pues me lo dieron a través de la página de Keymail Que me lo ofrecieron y tenía ganas de echarle un ojete porque tiene esa estética de los, bueno la estética no Las mecánicas de los juegos antiguos, de los Double Dragon, etc. Del personaje que se va a ir moviendo mientras que los enemigos le van apareciendo desde distintos ángulos Y luego después aparte, uy, no sabía si le podía cambiar el idioma A lo mejor lo puedo poner en español, vaya, que bien Bueno sigue poniéndome en menú pero entiendo que ahora se cambiará, ¿no? Uh, madre mía lo vamos a poder ver en castellano y todo, perfecto Bueno, castellano, español o lo que sea esto Voy a pasar de la parte de tutorial, vais a ver que hay un montonazo de habilidades Hay cosillas que se pueden hacer bastante interesantes Y bueno, pues vamos a hacer un poco lo de siempre Vamos a darle una voltecilla a esto y vamos a jugarlo Básicamente tenemos a nuestro personaje Que, bueno, pues es un personaje al que le están haciendo un poquito de bullying, ¿vale? Y bueno, pues el juego es un poco lo que va de eso Así que me parece que sería interesante Deberías invitarle a Skullgirl que sea tu cita Aquí viene, aquí viene la waifu Y me ha parecido bastante interesante sobre todo por el concepto, ¿no? Porque no suele ser lo habitual el tema de tener a un personaje, digamos, que es discriminado de alguna manera Y que tengamos que combatirlo Lo único que no me gusta es la forma del enfoque que le han dado de combatirlo Que es a base de pegar palos, ¿no? Porque, bueno, yo qué sé Me hubiera gustado más, por ejemplo, que le hubieran dado un enfoque En plan de que nuestro personaje le hacen bullying pero es súper inteligente, ¿no? Y que en un momento dado, pues, hace cosas para que la gente no se ría de él Y cosas por el estilo ¿Quién quisiera ir a una peli de grabación con un gordo como tú? Vaya por Dios ¡El deportista! Es nuestro primer enemigo Deportista en la caja Vale, vale, ya me puedo mover Vale, ya veis que por aquí tenemos un ataque que nos recuerda mucho a Obelix Tenemos este salto también En un momento dado podemos romper Las cosas que nos vamos encontrando Y aparte podemos ir cogiendo energía Voy a probar a hacer una cosa Vale, así Ahí estamos Vale, vamos a probar esto Que va a ser para ir en forma de bola Porque en el tutorial Me he pasado todo el tutorial haciendo esto Y vamos a ver si aquí también puedo hacerlo Porque si puedo ir cogiendo energía Vamos a poder hacernos aquí esto bastante easy Esto es un bug completamente, ¿eh? O sea, si me lo puedo pasar así Es un bug, pero bastante severo Porque hasta ahora No me he encontrado con nadie que me haya podido golpear Ni nada Y aparte Van saliendo como una especie de perks Vale, ya se me acaba la energía O sea que Bastante bien Bueno, he dicho que se me acaba la energía Pero miento O sea, ya tengo otra vez más energía Ah, vale Si paso por el agua Como que pierdo la velocidad Vale, bastante bien Hay que tener cuidado entonces con eso Pero vamos, ya veis que acabo de Acabo de reventar todo Y tenemos una energía de 120 O sea, muy bien Las monedas y todo esto hay que cogerlo, ¿vale? Porque nos van dando como continúes ¿Vale? Y bueno, pues por aquí hay más cosillas Más cosillas, más cosillas Bastante bien De momento Lo que hemos hecho Estoy recogiendo por aquí La comida realmente No sé si en un momento dado Solamente para recuperar vida O si hace algo más ¿Vale? Porque por ejemplo Aquí hay comida Pero no parece que puedo hacer nada con ella De hecho no puedo golpearla Ni patearla Ni nada Así que Vale Vamos a seguir con nuestra táctica de mierda Bueno, si soy capaz A ver Ahí estamos Esto es la táctica más guarra Habida y por haber para un juego, ¿eh? Pero me ha molado Aparte que me parece que La banda sonora es Bastante Es un loop Evidentemente, ¿vale? Pero me ha resultado bastante Cañera también Me ha gustado en ese sentido Vale Vamos a saltarle aquí al árbol este No puedo romper el árbol Qué raro Que no puedo romper el árbol Venga, sigamos por aquí Y la energía No sé si se va recuperando Con el paso del tiempo Vamos a intentar pegarle Una buena paliza a este señor ¡Madre mía! Ah, vale Claro Que me he equivocado de botón Ya decía yo Uff, la hitbox En lo que son ya los golpeos No mola mucho Bueno, estos personajes A ver, hay algunos personajes que dejan un poco Un poco, digamos, que desear en cuanto a lo que es el modelo Como tal Si bien es cierto que ahora mismo, por ejemplo Pues entiendo que estamos viendo los primeros personajes Que no tienen No tienen tampoco muchas mecánicas Van a ser prácticamente personajes Que en un momento dado Lo único que van a hacer va a ser Venir hacia nosotros ¿Veis? Por ejemplo, este señor ahora mismo Acaba de pegar un Y esto hay que no pueda ver No creéis tampoco que me gusta demasiado Vale, me acaban de pegar No he podido completar mi supercarga de trufazo Estoy pegando más al árbol que al pavo este Pero bueno Me andaba ahí un combo hit Y tengo un botón de habilidad Otro botón que es como El puñetazo Y otro que es para la patada Si te consiguen dar Te rompen el combo A ver, me gustaría rodar un poquito Así Al final esto es lo que mejor sale O sea, el tema de en un momento de hacerte bola Y empezar a pegarle a todo Es lo más efectivo de calle Vale Ahí estaría esto Vamos a romper por aquí todo esto Bastante bien Realmente todo esto lo estoy rompiendo Por si acaso encontrar Algo que me suba las habilidades O alguna historia A ver, vamos a meterle aquí a las cheerleaders estas ¡Madre mía! ¡Te las has comido, amiga! En toda la boca Vale Es por lo que os digo Lo del tema de que en un momento dado Digamos que el muchacho este Resuelva los problemas A base de pelearse y tal No me termina de convencer O sea, me parece Me parece una idea interesante En cuanto a lo que es el juego Pero me hubiera gustado Que resolviera las cosas de otra manera Queda así como muy... ¿No? O sea... Pero no sé A ver De para acá que te lo vas a comer ¡Ja! In your mouth Vale, pues ya estaría Esto ya parece que me van quitando un poquito más de vida Así que... Ojete con eso Y quiero utilizar... Ahí estamos, ¿vale? Para utilizar la habilidad esta Que no sabía exactamente como había que hacer para iniciarla Bueno, bien Regeneración de energía por 1,12 O sea, mientras que vamos jugando Como que me van dando al mismo tiempo también mejoras Que de hecho podéis ver arriba Que aparecen con un 38 de 50 13 de 25 Pero estaría bien entender un poco El por qué se producen Porque hay, por ejemplo Unas que sé que me la dan Por coger los... Los Red Bull Unas especies de... De botellas que aparecen por ahí Que salen de aquí De las máquinas de bebidas Esa ahora, por ejemplo No ha salido nada Vale, bastante bien Y al bot yo creo que me lo voy a hacer así Aparte acaba de subir el daño de bola Pero vamos, esto es un... Vale Xavi Spree Me han dado un... Un logrete Y ya está Y te vas a tu casa Amigo Vamos a coger por aquí la energía Pues se lo necesitará Y ya está Deportista en la caja terminado Capítulo 1 Puntaje total Tiempo corriendo 418 segundos Habilidades desbloqueadas Velocidad de golpe Daño de bola Es como mucha información Y no me gusta especialmente Como está colocado Pero bueno Proceso de habilidades Golpear 7 enemigos más Para desbloquear Velocidad de golpe ¿Veis? Ahora sí estoy viendo Lo que tengo que hacer Patear 11 enemigos más Para desbloquear daño por patada Panzazo El pisotón Bola Vale, vale, vale O sea Por utilizar las habilidades Como que vamos Incrementando El valor Digamos Añadido Estas Vamos con el capítulo 2 Ok chicos Llegamos al museo Quiero que todos se comporten Como odio a ese chico gordo Vaya por Dios Lo voy a meter en problemas Que majo este chico ¿No? Este año el baile de graduación Será el mejor de todos Sí chico cool Será genial Vale Este Pues se ha dedicado A preferir insultos Y yo me cabreo Enormemente Que a partir de ahí Ah mira Ha roto un Jarroncete O sea que casi seguro Que van a decir Que he sido yo Miren lo que hizo El chico gordo Bueno Lo que el chico gordo hizo Las buenas traducciones The fat kid Vale Pues tenemos que ir ahora A por el reportero Es un poco eso Es como que llegas A tu nivel cumbre De cabreo Y a partir de ahí Empiezas a reventar gente No sé Y esto no me gusta mucho Porque no aparece Una barra de carga O aparece un cargando O tal Sino que aparece Esta pantalla En estático Que si no supiéramos Que realmente El juego está cargando Digamos que Falta Falta bastante info ¿No? En ese sentido Vale Vamos a intentar subir Las habilidades Así que Vamos a ir jugando A pegarles Un par de golpecitos Y apartarnos ¿Vale? Vale Y ahora patadas Deberíamos de utilizar También lo del panzazo En cuanto podamos Vale Ese me lo he llevado Ahí está Me quitan bastante Más daño El que me quitaban antes Así que Ojito con eso Vale Afortunadamente Pues vamos a encontrar Por aquí Bastantes cosas Para poder recoger No sé cuánto cuesta Los continuos ¿Vale? No sé si os acordáis De cuando jugamos El El sky El Shooty skies Que se generaban Los continuos También a partir También a partir de Toma 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 Bien Pansazo Oh Pansazo Pero métele Ah La hitbox Mi gran enemigo Porque indudablemente Le estaba pegando Con la panza Tío A mí no me cuentas Mierdas Voy a pasar De dar panzazo ¿Vale? Porque funciona Como el orto La El tema ese Vale Energía máxima 1 con 13 Bastante bien Vale Le han puesto sonido Bien 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 Patada Directo al intestino Bien Vale Ya hemos subido El daño por patada También Bastante bien Vale Y aparte hemos hecho Ahí unos Hit combo Bastante curiosetes Uh Cuidado Este me lo voy a cargar Con el especial Creo yo Ahí estamos Ah El panzazo No funciona Una mierda Tío Ahí estamos Se lo come Y ya estaría Bastante bien Worth it Vamos a coger Por aquí todo esto Y vámonos Vale Bastante bien Bastante bien Me ha gustado Uy Hay una araña Por ahí un ratoncillo Estás comiendo La de Dios Amigo Vale No me O sea Me parece que falta Un poco de De coherencia En el tema de Qué cosas se pueden romper Y cuáles no ¿Sabéis? Joder Que me Que me Aficio Yo solo Estoy todavía Un poquito Tocadito Me parece Inconsistente Sería Sería lo más Correcto Sobre qué cosas Se pueden romper Y cuáles no En ese sentido Me parece que Le falta Pues eso Un poquito De consistencia Porque por ejemplo A los totens Les está pegando Pero no parece Que se rompan ¿Sabéis? Madre mía Le he metido Un knockout Ahí Directo Bastante bien ¿Esto se rompe? Sí, esto sí se rompe Le puedo cargar Al David de Miguel Ángel Este Bastante bien Una cápsula Al astronauta También me lo puedo petar Y aquí viene Mi archienemigo El guarda de seguridad Toma Madre mía Qué panzazo Te has llevado amigo Hay un pequeño Por de media Con la hitbox No me termina De convencer Porque el panzazo Es como muy plano Cuando en realidad Debería hacer un ataque Como si habláramos De casillas Debería hacer un ataque Por arriba y por abajo ¿Sabéis? Que tuviera como Un poquito más de rango El ataque Porque vamos a ver Si se supone que Que el personaje Precisamente por lo que Se caracteriza Es porque Porque está rollete Con rollete Rollizo Mejor dicho Si pesa más Que un kebab Pues a ver Pues evidentemente Lo suyo sería Que tuviera un poquito Más de rango ¿No? No sé si Tiene mucho sentido Todo esto que me estoy cargando Pero bueno Vamos a intentar ir Cuanto antes a por el boss Y vamos a hacer Y vamos a hacernos Bola Ay, este no lo he utilizado Este ataque Por cierto Ya sé por qué No lo he utilizado Como se suele decir Acabo de acordarme Vale Y he subido Otro poquito El daño Del puñetazo Así que bastante bien Aparte parece que he subido Un poquito también la vida Así que bastante bien Vale Y es un poco ofensivo Lo del tema De que el muchacho este En un momento dado Sus ataques especiales Sean un pedo Y un panzazo Y un salto En el que hace Una onda expansiva ¿No? Y te la llevas Te amigo Más energía Bastante bien Vale Comida Va bien Va bien Va bien Vamos a coger Por aquí esta también Perfecto Y vamos a intentar Utilizar Ahí La habilidad esta Para ir rompiendo Todo esto Un poquito más rápido Y llevarnos Todas las monedas Que podamos No sé si luego Después se podrán utilizar Para comprar mejoras Porque realmente No me ha dado opción Entre Entre una y otra Pantalla Entre el capítulo 1 Y el capítulo 2 No me ha dado opción A poder coger Y comprar Otros materiales O cosas Así que parece Que las habilidades Son un poco Las que son Vale Bastante bien Vale La muchacha esta Le acabo Vamos a hacer Un combo Bueno Que pasa Me han hecho Un poquito De pupita Vale Energía Y cosas Vale Nos hacemos Este un poquito Así Y así podemos Ir destruyendo Por aquí Más cositas ¿Veis esto? Lo del tema Es que esto No se rompa Me raya muchísimo Me saca Del Me saca De la forma Bola El tío este Lo cual Me parece Bastante bien O sea Porque si no Es un ataque Que está rotísimo ¿Sabéis? Es un ataque Que en un momento De lo puedes utilizar Para pasarte El juego De principio a fin Como odio Cuando En este tipo De juegos Les pasa Mira Yo ahora mismo Apunto hacia la izquierda Y se queda hacia la izquierda Pero hay veces Que cuando estoy Cercano a un objetivo Es como que Automáticamente Cambio la dirección Pese a que yo Le estoy indicando La dirección En la que quiero quedarme ¿Veis? Golpeo Pero se da la vuelta El personaje ¿Veis? Y eso Me resulta muy molesto En este tipo de juegos Porque es como que Se resetea la posición Y automáticamente Mira la posición De Lidl O sea La posición inicial Del personaje Y es muy molesto Porque cuando no atacas De izquierda a derecha Que sería la forma natural ¿Vale? O sea Conforme está el personaje Si tú no atacas Hacia este lado Si estás atacando Hacia la izquierda Y no continúas Apretando la tecla Hacia la izquierda El personaje Se resetea automáticamente Y se pone a mirar Hacia la derecha Y que me haga eso Mientras que estoy golpeando Pues me resulta Francamente molesto Bueno Hay un montonazo De curas Y de todo O sea que El juego En ese sentido Es un regalito ¿Vale? Otro poquito más De vida máxima Parece que alcanzamos Más vida Conforme vamos Recibiendo daño También Vale Le damos la vida Al máximo Venga ¡Oh! Me ha sacado De mi forma ¡Ah! Bastante molesto Lo del tema De ser los cambios De dirección ¿Eh? Pero bueno No es el único juego Que me he encontrado Con eso ¿Eh? O sea Es un poco como que ¿Veis? Ahora mismo por ejemplo Yo apunto hacia este lado ¿Vais a ver? A ver si ahora lo hace No, esto es porque se ¿Veis? Sin tocar nada Apunta hacia la derecha Y es porque El último frame Del movimiento Se resetea a Lidl Me lo acabo de hacer otra vez Exactamente igual Se resetea A la posición de descanso Del personaje A ver Me gustaría Rodar Me gustaría rodar Quiero rodar Ahí estamos ¡Oh! Espérate que me ha sacado De... Me ha sacado Del esta Si es el puto Ojito, ojito Que me tupe Este señor Vale Sigue, sigue ahí Sigue ahí Insiste Ojo, ojo, ojo Espérate que estoy A 36 de vida A ver con los mega ataques Estos que me hace a distancia Vale Y ahora ya Le podemos empezar A dar la paliza De su vida Vamos a coger Por aquí más vida A ver Periodista Bueno Ha dicho reportero No periodista Pero vamos Que a mí me va a valer También me parece bien Lo del tema ese De que en un momento dado Te corten el combo ¿No? Porque si no Te puedes tirar un buen rato Pegándole la paliza De su vida Y sería bastante injusto ¿No? Venga, vamos a por él Y se acabó Mola porque el personaje En todo momento Tiene como esa cara sonriente Que lo hace un poco psicópata Vale Golpear 181 enemigos Más para desbloquear daño Por golpe Bueno, ya se va poniendo Esto un poquito más serio Ni meleo Todo lo que hay ahí ¿Vale? Porque es tontería O sea Hay demasiada información En pantalla ¿Ya invitaste a la schoolgirl Al baile? No Estoy esperando el momento ideal Aquí viene En camino Es muy importante Que la pongan Con una minifalda Y cosas por el estilo Eres patético Ahora vamos a ir a por la cheerleader Schoolgirl nunca saldría Con un gordo perdedor Como tú Madre mía No hace falta tampoco Que metas el dedo en la llaga ¿Sabes? Deberías quedarte en casa Dijo ella No sé qué quieren decir con eso Aparte de que este hombre Tiene unos pechotes Que ya los quisiera yo Para mí ¿Sabes? O sea Pero La porrista ¿Qué traducción es esta? Bueno Vamos a ver A ver qué tal Ahora me imagino Que los enemigos Poco a poco Cada vez Van a ser más Más durillos Ya hemos visto Que en la segunda pantalla Ya me cortaban El ataque Así que me imagino Que poco a poco Nos seguimos encontrando Con más ataques de stun Y cosas por el estilo Ya ves Tiene más tetas que ella Vale Todo esto no se rompe Bueno Pues a lo mejor He dicho demasiado pronto Que tenemos Que tenemos Rivales más complicados ¿Vale? Porque parece ser Que no es así Vale Paren Vale Panzazo Hemos conseguido Un daño extra Del panzazo Lo que pasa Que el panzazo Me parece que es Useless total Como ataque Pierdo mucho tiempo Cuando quiero Cuando quiero hacer El panzazo Aparte que Es como que no No se calcula bien Es como A ver el personaje Me imagino que A efectos del juego Es plano ¿Vale? La pata me ha pegado Esta señora ¿No? Me dicen Me comentan Está muerto Por rebote Más que otra cosa Vale Un botiquín Vale Me lo he cargado Un panzazo Bastante bien Y vamos a ir Intentando coger Todo lo que podamos ¿Eh? ¡Végale! Ahora os enseño Eso ¿Vale? Va haciendo como Una especie de bestiario De los tipos De personajes ¿Vale? Pedro Denise Joe Ronald Cindy Chuck Ralph Alicia María Y parece que no se cansan Porque es un personaje Único O sea Se supone que Al ser nominativo El personaje Esta tía Siempre es María Por ejemplo Y eso cual Eso quiere decir Que en un momento dado No se cansan De que les pegue la paliza De su vida O sea No aprenden Se siguen metiendo Con el chico gordo Madre mía La que te llevaste Premo Vale Ya me van cortando Bastante los combos ¿Eh? Ojito con eso Vale Ya tenemos otro poquito Más de energía máxima Lo cual está bastante bien Vamos a ello El buen reseteo De posición No sé por qué Sigo rompiendo eso Tío Si sé que no da nada Y que lo único que hace Es ralentizarme A ver Vamos a intentar Cargarnos a este señor Uh Se bugueó Míralo Completamente bugueado Y Para tu casa Bueno Hemos visto un buen bugazo La verdad Hasta interesante Vale Extra de energía No No me ha dado extra de energía Pensaba que la bebida Estaba en el de extra de energía Y yo creo que Debe de De ser más bien Por la energía Que gasta Más que otra cosa A ver Cógete esto Oh Me he salido ¿En serio? Vaya Pero del todo Bueno Menos mal que estaba Al principio del todo Le he dado al botón De atrás Al L2 Y se me ha salido Automáticamente Bueno Cosas que pasan En este tipo de juegos No podemos decir otra cosa Bueno eso Y que acabo de buguear La carga Me pasan Me pasan todos los juegos Todos los juegos Que pruebo De todos los jueguecillos Indie y tal Y todo este tipo de cosas Siempre encuentro algo Que falla Bien sea por Por el mando Bien sea por el teclado Porque en un momento dado Voy más rápido A lo mejor De lo que está Procesando El propio juego Pero al final Los acabo bugueando No se como me las apaño Esto de todas formas No va a afectar creo Porque es el tiempo De carga De la partida Como tal Si veo de todas formas Que tarda más de 10 segunditos En cargar Lo dejo por ahí ¿Vale? Y ya está Porque bueno Llegamos 27 minutos de vídeo Que está bien Hemos podido ver un poquito Lo que es el bully Beatdown Este Beatdown Y bueno Pues Algunos detallitos De las mecánicas Y tal Para echar un ratillo Si os mola Pues Tenéis aquí Otro jueguecillo Y esto lo he bugueado Amigos Así que Ah Vale Ya está Uff Madre mía Llegó el perso Ahora Llegó el personaje Ultra bugueado Bueno Vamos a intentar Entonces Terminar de pasar esto ¿Vale? Vamos a ello Para tu casa Amigo El panzazo Es que me funciona Como el orto Tío Y me he llevado Ahí tres golpes Más tontos Que el Kali No me gusta nada Lo del panzazo Me parece Useless Total Me parece Muy useless El ataque ese Madre mía Madre mía Las patadas Son como Si fuera una especie De ataque fuerte ¿No? Porque vamos Le acabo de partir El lomo A este señor De una patada Vale Venga Para tu casa Mata a 100 enemigos Y me han dado Un logre Ete Eso mismo Que se ha aparecido Allá arriba Me sale A mi en steam Como logro Conseguido Uff Ahí está El last parto Pero muy fuerte De una patada Es que la patada Va pegando Lo suyo Son 16 de año Lo que hace la patada Por los 4 o 5 Queda lo otro Vale Penny pincher Me han dado Otro logro Lo bueno que tiene Es que aparecen En pantalla No solamente A través De la ventana De steam Muy falso Ese golpe Tío O sea No estaba ni en línea Conmigo O sea No estaba ni en línea No entiendo Que en un momento dado Eso me pueda Me pueda hacer daño No lo entiendo Debería estar en línea No que de pronto Ese porque si Haga un ataque En diagonal Toma por culo El rumba este Buena esa Bien girado En el último segundo Gracias Vale Ya tenemos Otro extra De patada Vale La patada Está rotísima Os lo digo Muy en serio O sea Mejor que Lo del tema De los puñetazos Pero de calle Vale Vida máxima Creo que antes Me lo dieron también O sea Que No es tampoco O va Zasca en toda la boca Zasca en toda la boca Toma lo que te haya reseteado Amigo Es que al final Vas a acabar Utilizando más El tema del puñetazo Y patada Que pensaba yo al principio Digo Pues esto con la habilidad Poca broma ¿No? Pero es que Al final No te creas tú ¿Eh? Te sale más rentable Ir a base De puñetazos Bueno Quería romper esto Ahí está Por si me daban algo Vale Por aquí viene gentecilla Para este tipo de cosas Por ejemplo Sí que creo que Puede venir bien El tema de las habilidades Estas Vale Worth it Y ya estaría ese Vale Bastante bien Yo digo que Me resulta bastante interesante El tema ese Ahí estamos La duración del pedo Por dos Pues ala Hasta luego Mata diez enemigos Mientras que están Aturdidos Smell socket Se llama El logro Hasta luego Quiero cargarme Todo esto de por aquí Vale Bastante bien Y la verdad Que el ataque ese Del salto No lo he utilizado Prácticamente nada En comparación con Otros ataques Vale Si le vamos dando Si le vamos dando Desde abajo Parece que Les cuesta bastante más El tema de cortarnos El ataque Pero vamos En líneas generales No es que sea Precisamente Una mecánica Compleja Ni nada Por el estilo Para vosotros Fíjate de hecho Que se quedan Aguantando detrás Como si fuera Una película De Bruce Lee Se quedan esperando Su turno A que les peguen La paliza O sea Se lo ponen Bastante easy Vale Y luego después Eso Si aguantamos Lo que es El ataque Suyo Luego después Le podemos pegar Bastante fácil Para tu casa Y te vas a ir Para tu casa Tú también Las animaciones No es que me vuelvan Loco Lo que pasa Que lo que sí Que se ve Es que tiene Un trabajo Cuidado En el sentido De que Está Todo Dibujado Y eso En este tipo De juegos Le suelo Dar bastante Valor Al margen Ya Luego después De que te guste Más o menos Las mecánicas Quiero Rodar Ahora Gracias Joder ¿Qué pasa con este señor? Que no se aturde Vale Para tu casa Vale La regeneración De vida Al margen De todo Lo que Encontramos Que es Una burrada De cosas Lo que podemos Encontrar Y te lo comiste Es bastante Bonito El tema De poder Trufarte La cara Así De la gente Bastante Interesante Bueno Pues por aquí Debe estar Ya nuestra amiga La animadora ¿No? Que podemos Zurrar A un A un caballo O sea Esto siempre es Un must ¿Vale? A ver A la colchoneta Vale Este señor Del disfrazito Quita bastante Podríamos considerarlo Incluso Una especie Como de Mini jefe Así que En un momento dado Lo que vamos a hacer Va a ser esto Y ya estaría ¿Vale? Bueno Vamos a ver si podemos Recuperar por aquí Un poquito de vida Porque Me ha jodido Bastante Este señor A ver Como veis Manejo muy bien Lo del tema El rodar Vale Ya está Cógete todo esto Y menos mal Que tengo regeneración De vida Porque si no Vaya tela Bien Vale Si es que Casi que tardo menos Pegándole golpes A esto Vale Bueno Bien hecho Vale Y Para tu casa Uf Que ya está aquí Viene en un caballo Uf Espérate No me está gustando esto Que viene en un ponytail ¿Qué dices? Tenemos que bajarla Cuanto antes Oh Pago una moneda Para continuar Ahora mismo Ya ves Tengo 121 Continúes Entonces Vamos Te voy a bajar A hostias Del caballo Que te bajes Del puto caballo Oh Oh ¿Qué ha pasado? Que esto tiene patas Venga Hasta luego Vale Necesito De por aquí Un poquito De No Pero bueno ¿Qué paliza es esta? ¿Qué os quitéis? Hacer un ataque demasiado largo Para Para mis cuentas Tío Es como que me pillan Todas las veces Aparte que me despista Muchísimo Por el tema este Los multiataques Cómetelo Venga tío Te deberías aturdir No me cuentes películas Que te aturdas Ya está Se aturdió Pues ya está Animadoras salvajes Terminado Chicos Dejo por aquí el vídeo este Que se me ha ido un poquito más largo De lo que esperaba 37 minutos Pero hemos completado 3 de los episodios A no ser que os interese muchísimo ¿Vale? Que me lo dejéis por ahí En los comentarios y tal No creo que haga segunda parte de esto Quería enseñaroslo un poco Que lo veáis ya vosotros Y ya os digo Para echar un ratillo Pues está bien ¿Vale? Pero no sé por cuánto precio Ha salido el juego Me imagino que no valdrá mucho O sea que Yo que sé Si le queréis dar una oportunidad Pues ahí os lo dejo Para vosotros Nos vemos Chao chao